Yeah, uh, yeah, uh, ese panche en el micro Yeah, uh, yeah Porque cuando uno está feliz, quiere expresarse y está sonriendo Y cuando uno está triste y no sabe lo que está diciendo Porque cuando uno está feliz, todo bien le sale y sabe lo que está haciendo Y se ríe en la puta cara de la crueldad del tiempo En cambio cuando está triste, la amargura corre lento Y la insanidad invade cada parte del cuerpo Estoy harto de que todo lo que pase no lo encuentre en una aplicación Estoy harto de que mis actos requieran aprobación Vivir siendo humanos bajo una condición Y con un objetivo de vida que es saber quién soy Para parecer convicente tengo que cambiar el patrón Como padecer la calma si no sé ni a dónde voy Los valores que tengo yo, hoy en día con quién estoy De dónde es que vengo y para mí qué es mejor Qué loco pensar, qué me pongo a pensar Que todos quieren un cambio, que todos quieren cambiar Que no hay un punto medio de estabilidad Que no se puede estar bien, que no se puede estar mal Y lo raro sería tener una sola personalidad Una sola forma de pensar Qué raro sería ser normal hacia la otra realidad Cada ser humano, hermano, es un caso fiel de la bipolaridad Hay cosas que me pueden decir que no sé cómo reaccionar Cosas que me dicen y me pueden emocionar Que me pueden enojar, que me pueden afectar Pero cómo va a influir si no sale de mi mentalidad Amor, dejémoslo fluir, que esto sea natural Y volvemos sobre el beat, lo vamos a disfrutar No te quiero mentir ni decirte la verdad Solo quiero decir lo que tus oídos quieren escuchar No quiero sentir ni quiero pensar Quiero regir y a la vez quiero llorar Y que todo lo que vivo a partir de hoy Sea una casualidad Hay días en que quiero morir y lo sé Que soy muy inteligente pero algo no está funcionando bien Como todo ser humano a mí no me gusta perder Pero aún así marco el paso y yendo al caso ya me acostumbré Soy producto de la naturaleza y producto de la sociedad Fui creado por una cabeza con un funcionamiento fenomenal Y es una locura si me pongo a pensar La infinidad del universo y lo que una mente puede almacenar Soy un ser acompañado, necesitado de soledad En esos momentos que sé que todo caerá Necesito concentración para afrontar la realidad Y compañía para pasar la felicidad Si no podés digerir algo que pasa entonces no te preocupes Porque aún hay alguien que no te quiere ver caer Porque siempre fue el momento para volver a estar bien Tu manera de pensar a mí me puede enloquecer Y no quiero que cambie si hablamos enloquecer Porque las estrellas brillan y yo aún te puedo ver Muchas gracias mamá por haberme corregido Muchas gracias familia por haber estado conmigo Les pido perdón y gracias a mis amigos Por esta gente canto, de ellos no me olvido Estos tienen encanto y por ellos es que vivo